La verdad que el festejo hermoso, siempre es súper emocionante y aparte fueron 10 años de una trayectoria de crecimiento y de seguir avanzando para tratar de dar lo mejor a las personas. Contemos un poquitito del equipo, porque hay mucha gente trabajando, muchos profesionales. El equipo del Centro de Rehabilitación es un equipo interdisciplinario, cuenta con médico-oficiatra, terapista ocupacional, kinesiólogos, licenciados de nutrición, con audiólogos, psicólogos, enfermería, trabajadores sociales, profes de educación física, licenciados en prótesis y ortesis, que lo que hacemos es una... trabajamos de manera interdisciplinaria y a veces hacemos un transdisciplinario para poder cumplir los objetivos de las personas. Tenemos distintas áreas de trabajo, en estos 10 años nos fuimos cada vez especializando más y buscando mejor capacitación para brindar mejores tratamientos a las personas. En este momento tenemos una amplia gama de abordajes desde el área de neurorehabilitación, por ejemplo, pacientes que tuvieron una lesión medular, pacientes con ACV, traumatismos de cráneo, entre otras patologías, en donde se hace siempre el abordaje es interdisciplinar. O sea, no podemos concebir que una persona no sea evaluada desde dónde vive, cómo vive, qué hacía, cómo hacía, qué, cuáles eran sus gustos y demás, para poder después en base a eso implementar los tratamientos de rehabilitación. Después en la otra área es el área que nosotros hablamos de ROMA, que es rehabilitación osteomioarticular, en el cual esa área agrupa, por ejemplo, lumbalgia, gonalgia, todo lo que son dolores mioarticulares, patologías reumatológicas, el área de servicio de amputados, en donde el abordaje es siempre el mismo, es viendo el contexto de la persona, ver cuáles son las necesidades y en base a eso poder implementar las estrategias de rehabilitación. Han sido 10 años de puro trabajo, de ir creciendo, pero ¿cuáles son los objetivos de aquí en adelante? Los objetivos son seguir creciendo, seguir generando mayor cantidad de recursos humanos, que el punto de la rehabilitación, el kit, no son los elementos o la infraestructura, sino es el recurso humano, que es el que trabaja uno a uno, como no sé si lo están viendo, es un trabajo manual, es un trabajo de uno a uno, es un trabajo interdisciplinario. Entonces, la idea es seguir creciendo, seguir buscando mayor beneficio para las personas que nos vienen a consultar. Buenísimo, Ángel Barbi los está escuchando, y también estamos aquí trabajando, como bien lo decían, el uno a uno, están personas con cada uno de los profesionales, es importante esto también, ahí los están escuchando y los saludan chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias María por hablar con nosotros. Bueno, hablarnos un poco con respecto a los equipos que tienen, vemos que están bastante equipados, que tienen muy buenos elementos además. Sí, 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 la parte de infraestructura, la verdad que el centro de rehabilitación es un referente a nivel del noroeste argentino, por muchísimo tiempo fuimos los únicos en todo el noroeste. Después abrió un centro de rehabilitación en Jujuy, pero como referentes a nivel del NOA está el centro de rehabilitación de la provincia. Si bien es súper importante el equipamiento, tenemos el área del taller de prótesis y ortesis, en el cual tenemos tres impresoras 3D y un trabajo, digamos, de diseño y de implementación de diferentes ayudas técnicas, que se llaman, que es todo el elemento que va a necesitar la persona para poder ser independiente o autónoma. Pero, vuelvo a insistir, lo principal es el recurso humano. Nosotros en rehabilitación, la mano del profesional es fundamental.